Y a propósito de COVID-19 y vacunación en Cali, nuestra periodista María Juliana Reyes hizo un recorrido por algunos de los megacentros que hoy están habilitados en la ciudad. Buenas tardes, María Juliana, cuéntenos cuál es el panorama. Adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Este es el panorama desde uno de los puntos más grandes de vacunación que tiene la ciudad. Como pueden ver, ya no hay filas interminables como se presentaban anteriormente esto, ante la falta de vacunas en la ciudad. En Cali hoy se encuentran habilitados tan solo 15 puntos de vacunación de los más de 60 que llegaron a funcionar en la ciudad. Muchas personas aún esperan poder encontrar en alguno de estos puntos una segunda dosis. Sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma. Que no ha llegado aún y que tengo que estar preguntando permanentemente cuando llegue. A mí me toca la segunda dosis de Moderna. Que no hay segunda dosis para las personas que es de Sinován, que solamente es para los niños de 12 años, de 15 años en adelante. Y es que esta población de niños y adolescentes entre 12 y 17 años es la que por el momento puede decir que tiene el privilegio de vacunarse. Pues para ellos y las mujeres gestantes aún quedan algunos biológicos para iniciar su proceso. Solamente hay vacunas para primera dosis para menores, gestantes y lactantes. Es muy escaso, estamos solamente hasta agotar existencias, estamos casi que terminando las existencias que hay en la ciudad con el fin de dar cubrimiento a este tipo de población. Los niños por su parte han expresado sentir tranquilidad con el inicio de la inmunización y su regreso a clases. Feliz porque ya voy a poder volver a entrar al colegio gracias, así sea con una primera dosis. Más tranquila porque sé que si me da el COVID no me va a dar tan fuerte y eso me tranquiliza. Hay que manejar el miedo y venirse a vacunar porque es lo más seguro. Es preciso recordar que esta población debe asistir con un acudiente para que pueda ser vacunado. Además se recomienda llevar la fotocopia del documento de identidad para agilizar los procesos.